¿Es un mito o una realidad que el abuso del alcohol puede ocasionar arritmias? Sí, ahí está relacionado algunas arritmias como fibrilación auricular con el uso del abuso del alcohol, pero también algunas otras sustancias psicoactivas, cocaína, heroína, pueden desarrollar arritmias y también el consumo alto de café también puede producir en muchos pacientes palpitaciones. El consumo de cantidades importantes de alcohol en un breve espacio de tiempo, como se puede dar en los conocidos arrancones, tiene como principal consecuencia cardiovascular el denominado Holiday Heart o corazón de vacaciones o de fiesta, que son trastornos del ritmo cardíaco. No solamente el consumo de alcohol en grandes cantidades puede ocasionar arritmias. El ingerir cantidades de cafeína y sustancias energizantes puede producir una mayor incidencia en la aparición de episodios de arritmia.